Nunca me iré de tu vida Ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos Nos lleve el destino que importa a los dos Te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita La llama encendida de tu corazón En una noche callada Te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y anhela tus besos míos Es que hoy tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste En una noche callada En una noche callada Te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y anhela tus besos míos Es que hoy tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi mente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme la vida Con tus labios ardientes y tu alma encendida Que un día te llevaste Con mi corazón 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 Con mi corazón